Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a explicar el procedimiento para realizar el tótem que hicimos la clase anterior. Vamos a necesitar cartón de huevo, que puede ser cualquiera, el que ustedes tengan de un maple o pueden ser estos chiquitos, y vamos a intentar recortar las cabecitas como se muestra en la foto. Pensamos marcando de esta manera la cabeza alrededor del cartón de huevo. Dependiendo la profundidad que tenga el maple de huevo, van a poder realizar las orejas más puntiagudas o tal vez más redonditas. Lo importante es que logren marcar las orejas de los animales y el contorno de la cabeza, siempre la parte más alta será la nariz. Van a marcar los ojos y la nariz para tener una referencia y luego van a empezar a recortar. Tengan en cuenta que es un cartón muy frágil. Pueden utilizar una tijera puntiaguda o una tijera redonda. A mí me funcionó mejor las tijeras redondas y chiquitas, que me permitieron darle ese contorno. Luego de recortar pueden emparejar un poquito lo que hicieron al principio. Una vez que lo hayan recortado, le ponen plásticola de esta manera y lo sostienen. Tienen que sostenerlo un buen rato para que se pegue. Así van a ir armando, como ustedes quieran, el tótem. Le pueden agregar detalles y lo van a pintar. En este caso yo utilicé algunos crayones. Pueden hacerlo así o también con témpera. El armado final se los dejo a ustedes que tienen muchísima imaginación. Les mando un beso.